Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video personal Y bueno gente, el día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un servidor para Minecraft de una manera muy sencilla y totalmente gratuita Así que bueno, si quieres saber cómo hacer esto, quédate aquí, en Archidgoid Bueno gente, antes de comenzar con este video te quiero decir tres cosas Lo primero sería que durante este video simplemente vamos a aprender a crear servidores de PocketMind Que la página que vamos a usar solamente nos deja crear servidores que utilizan PocketMind Así que bueno, los servidores de PocketMind son bastante buenos, sin embargo llegan a tener algunas limitaciones y cosas así Por ejemplo, no generan animales y bueno, pues no son lo mismo que tener un servidor de Bedgo como tal Así que bueno, si lo que tú quieres es un servidor en el cual puedas jugar survival con animales y todo eso Pues aquí abajo te dejo un video en el cual te muestro a cómo hacer un servidor de ese tipo En donde puedas jugar survival con animales, con tus amigos, incluso crear una serie si es lo que quieres De igual forma si no conoces las diferencias entre un servidor de PocketMind y un servidor de Bedgo Pues aquí abajo también te dejo un enlace a una página donde todo esto está bastante bien explicado Para que así puedas entender la diferencia entre un servidor de PocketMind y uno de Bedgo También te quiero decir que los servidores que vamos a crear hoy son bastante buenos Sin embargo, nunca los puedes llegar a comparar con un servidor que pagas y que compras porque obviamente no son lo mismo Obviamente si tú compras un servidor, pues el servidor que compres va a ser muchísimo mejor a estos Sin embargo, dentro de todas las opciones para crear servidores gratuitos, pues esta es una de las mejores Ya que nos ofrece muchas características, no nos da casi nada de lag y bueno, sí son bastante buenos y profesionales hasta cierto punto Sin embargo, si tú quieres hacer un proyecto grande o un proyecto 100% profesional, pues te recomendaría que compres un servidor Y para ello también te recomiendo la página de ACI Minecraft Hosting con el código de descuento ARCY50% Para que tengas el 50% de descuento en tu primera facturación y así tengas tu servidor 100% profesional Pero bueno, para proyectos medianos y pequeños o incluso para personas que tienen pensados proyectos grandes pero que no tienen los recursos Me incluyo, pues esta página está perfecta Y bueno, lo tercero que les quería decir es que este es el primer video de una serie de videos que voy a estar subiendo En la cual vamos a aprender a crear un servidor desde cero y llevarlo a ser un servidor ya configurado con minijuegos Con varias cosillas ahí, con mapas y que el cual ya podamos lanzar al público y las personas puedan entrar a él a jugar Así que bueno, durante esta serie de videos vamos a llevar un servidor que vamos a crear hoy A ser un servidor ya 100% configurado en el cual las personas puedan jugar Así que bueno, si te interesa estar al tanto de esta serie de videos que voy a estar subiendo Pues suscríbete y activa la campanita Y bueno, ya no tengo nada más que decir y ahora sí comencemos con lo que andré haciendo el video Bueno gente, para poder crear nuestro servidor simplemente se tienen que ir al enlace que yo les dejo aquí abajo en la descripción El cual los va a llevar a la siguiente página Simplemente se van a venir a esta página y la van a abrir con su navegador preferido Y bueno, aquí directamente la página nos lleva a lo que andré haciendo el registro, pues de la misma Aquí lo que vamos a hacer sería registrarnos y para registrarnos es algo muy sencillo Ya que simplemente tenemos que tener una cuenta de Discord y registrarnos con ella Así que bueno, yo en este video no voy a explicar como se crea una cuenta de Discord Porque es algo bastante sencillo Pero bueno, tienen que tener una cuenta de Discord creada para poder usar la página Así que bueno, yo pienso que eso no es problema ya que también es un proceso muy sencillo y gratuito Pero bueno, una vez que tengan su cuenta de Discord creada simplemente se vienen aquí Y lo que vamos a hacer primero sería verificar que somos humanos y para ello presionamos aquí Y bueno, vamos a resolver aquí lo que se nos ponga, ¿no? Que bueno, pues aquí me dice que elija las bicicletas Así que lo vamos a hacer rápidamente Y bueno, una vez que ya verificamos que somos humanos Simplemente vamos a presionar aquí en el botón de abajo que dice iniciar con Discord Así que presionamos ahí y esperamos a que nos cargue la siguiente página para iniciar nuestra cuenta de Discord Aquí nos llevaré a una página desde la cual tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Discord Sin embargo, pues yo anteriormente ya había abierto la cuenta de Discord Así que me abre automáticamente y aquí me la pone Así que bueno, ustedes simplemente van a iniciar sesión en Discord Y luego de eso los va a llevar a una página como esta que están viendo aquí Así que bueno, aquí nos pide algunos permisos, los podemos ver y todo eso De hecho, bueno, pues ahí los ven ustedes Y luego vamos a presionar el botón este que dice autorizar de aquí abajo Así que presionamos y esperamos a que nos cargue la siguiente página Una vez hecho eso nos lleva a esta página desde la cual vamos a poder crear nuestro servidor He de decir que la página es bastante sencillita de usar Y algo que yo recomiendo sería poner el navegador en modo de escritorio Para ello simplemente nos venimos acá a los tres puntos Y vamos a buscar donde dice sitio de escritorio Esto normalmente todos los navegadores lo tienen Así que yo recomiendo que lo hagan Así que bueno, aquí ya estamos viendo lo que vendría siendo la página Como si estuviéramos en una computadora, lo cual es lo que queríamos Así que bueno, aquí principalmente esta sería la página principal Donde tenemos algunos botones para ir al inicio, para crear un server Para loggearnos en el panel y bueno, para ver nuestro plano Pues todos tenemos al principio el plan gratuito que aquí nos los dice Y bueno, el plan gratuito nos ofrece 2048 MB de RAM O sea, 2 GB de RAM Nos ofrece un máximo de un servidor Y nos da un máximo de un CPU Lo cual está bastante bien Ya que bueno, no muchas páginas nos ofrecen los 2 GB de RAM Y pues está bastante bien También algo importante que tengo que decir Es que aunque aquí no nos lo muestra Tenemos 5 GB de espacio en disco Lo cual es bastante también Así que bueno, pues aquí tendríamos nuestras características Para crear nuestro servidor Y bueno, pues esta RAM y este CPU Se lo tenemos que asignar a un servidor En el caso de que ustedes ya tengan un servidor creado Como sería mi caso Pues aquí abajo donde dice servers Se les aparecería que bueno, pues yo aquí tengo este servidor Que creé ya hace algunos días Sin embargo, ustedes me imagino que estarán viendo este video Y todavía no crean ningún servidor Así que aquí lo tendrán vacío Y bueno, pues para crear nuestro servidor Simplemente nos tenemos que ir aquí a donde dice Create Server Así que presionamos ese botón Y esperamos a que se nos cargue la siguiente página Así que bueno, aquí ya se nos está cargando Y lo que vamos a hacer sería algo muy sencillo Simplemente le vamos a poner un nombre a nuestro servidor Aquí en este formulario Donde dice server name Le vamos a poner algún nombre cualquiera Por ejemplo, prueba Así Y ya está Este nombre no se le va a mostrar a los usuarios Y simplemente es para que nosotros reconozcamos el servidor Cuando estemos en la página Así que bueno, se lo ponemos Luego de esto tenemos que asignarle la RAM Algo que tenemos que recordar Es que aquí mismo arriba nos lo dice Que tenemos un máximo de 2048 MB de RAM O sea que no podemos exceder eso Si queremos, podemos ponerle menos RAM Por ejemplo, 1024 Que sería solamente 1 GB O si queremos, podemos ponerle los 2048 MB de RAM Eso depende de ustedes Si lo quieren partir Si quieren ponerle un cuarto Como ustedes quieran Sin embargo, yo recomiendo Que le pongan toda la RAM disponible Ya que solamente vamos a poder crear un solo servidor Así que pues Que mejor que ese servidor Tenga todos los recursos disponibles Aquí abajo nos dice los CPUs que va a tener Y bueno, pues lo mismo Aquí arriba nos dice que tenemos un máximo de un CPU Así que solamente podemos poner uno Si tuviéramos más Pues le podemos poner más Luego nos dice que escojamos la locación Que bueno, por defecto nos viene en Europa Porque simplemente está como opción Europa No podemos cambiar la locación Ya que está en Europa Así que bueno, para las personas que sean de Europa Eso está bastante bien Ya que el servidor va a ir muy fluido Y para las personas que sean de América O bueno, por ejemplo, yo soy de México El servidor también va a ir bastante bien No tiene tanto lag como podríamos llegar a pensar Aunque claro que eso ya va a depender también De su dispositivo De la conexión a internet Y del lugar en el que se encuentren Pero en general va bastante bien Para ser un servidor gratuito Y bueno, después de eso De elegir la locación Que como les digo, solo está Europa Nos dice que escojamos el tipo de servidor Que queremos Así que bueno, simplemente vamos a presionar aquí Y nos dice que elijamos el servidor Que vamos a crear Aquí tenemos algunas opciones Tenemos algunas que no podemos elegir Ahí las están viendo Y las que podemos elegir son estas Que están un poco más oscuras que las demás Que sería la de Paper, Forge y todas estas ¿No? Hay varias que son para crear servidores Para Minecraft Java Que bueno, pues tenemos varias opciones para elegir De igual forma podríamos crear un servidor para Discord Pero la que a nosotros nos interesa Sería esta que dice Pocket Mine Ya que esa es la que nos va a permitir Crear un servidor para Minecraft Bedgo Aquí ya habríamos llenado todo Y lo que tendríamos que hacer Sería presionar el botón verde Que dice Create Aquí yo lo voy a presionar Aunque lo más probable Es que me suceda un error Porque yo ya tengo un servidor creado Sin embargo Si ustedes es la primera vez que entran aquí Pues obviamente no tienen un servidor creado Y cuando presionen el botón Pues les va a crear el servidor Así que bueno Pues yo aquí lo hago simplemente Para que ustedes vean Pero lo más posible Es que me suceda algún tipo de error Y bueno Pues aquí está lo dicho Me dice un error Porque yo ya tengo un servidor creado Y me dice que el máximo de servidores Es uno Pero bueno Una vez que ya tenemos nuestro servidor Vamos a suponer que este servidor Que yo ya tengo aquí creado Es el que acabo de crear Aunque no es así Pero en su caso Si que tendría que ser así Así que bueno Pues ahí tenemos nuestro servidor Que si nos vamos aquí al estado Nos dice que está fuera de línea Que está offline Así que bueno Pues aquí estaría nuestro servidor Sin embargo Desde aquí no lo podemos editar No lo podemos activar Y no lo podemos configurar A nuestro gusto Para poder hacer esto Lo que vamos a tener que hacer Sería venirnos aquí arriba A estos botones que tenemos Y vamos a venirnos aquí A donde dice Login to panel Así que presionamos Este botón azul Esperamos a que nos cargue la página Y bueno Aquí estaríamos ya en la página Solo que me cargue bien Y pues aquí estaría Aquí en la página Nos da una serie de credenciales Las cuales vamos a utilizar Y que bueno Me imagino que en este momento A ustedes les están apareciendo Borrosas o algo así Ya que bueno Pues cada quien tiene Su propio nombre de usuario Y su propia contraseña Y no quiero que las mías se vean Pero aquí básicamente Pues les da eso Les da tanto un nombre de usuario Como una contraseña Los cuales vamos a utilizar A continuación De igual forma Aquí nos da Lo que tendría siendo Un link Un enlace Para que abramos otra página El cual lo vamos a copiar Y lo vamos a abrir Así que bueno Copiamos el enlace De igual forma Vamos a copiar El nombre de usuario Que nos da Que como ya les digo Es para cada uno diferente Y también la contraseña Que nos da Y bueno Luego de esto Nos vamos a venir acá Y vamos a abrir Una nueva página Aquí en esta nueva página Lo que vamos a hacer Sería pegar el enlace Que copiamos Así que simplemente Nos vamos aquí Al portapapeles Y pegamos el enlace Que copiamos De la página anterior Así que lo hacemos Y vamos a esa página Al enlace Que nos lleva Esa página Y bueno Nos lleva a esta página La cual como estarán viendo Tiene algo de publicidad Lo cual es bastante Entendible Teniendo en cuenta Que es una página Que nos permite Crear servidores gratis Y bueno Pues aquí nos dice Que pongamos Tanto el nombre de usuario Como la contraseña Y estos son los mismos Que teníamos en la página anterior Y que los copiamos Y bueno Son los que les dije Que a cada uno Le generaba un nombre de usuario Y una contraseña Diferentes Así que ustedes Van a ir Y van a copiar Su nombre de usuario Y lo van a pegar aquí Y lo mismo Con su contraseña Así que bueno Pues vamos a hacer eso Y una vez Que ya tengan aquí Copiado Tanto su nombre de usuario Y su contraseña Que copiaron De la página anterior Que nos lo generó Automáticamente Pues simplemente Vamos a presionar En el botón Que dice login Así que presionamos ahí Y bueno Aquí me aparece Este mensaje Del navegador Pero bueno Posiblemente a ustedes No les aparezca Así que lo vamos a quitar Y bueno Nos lleva aquí Directamente A lo que ande haciendo Nuestra página Para iniciar el servidor Y para configurarlo Y todo eso Como podrán ver La página tiene Varia publicidad Por aquí Y por acá Y por todos lados Sin embargo No llega a ser invasiva Es decir Si está ahí En la pantalla Como la están viendo Pero pues no llega a ser Invasiva Ni nada De que se te aparezca En la pantalla Mientras estás usándolo Ni nada así Así que pues Está bastante bien Teniendo en cuenta Pues que es gratuito ¿No? Así que bueno Aquí estaría Lo que ande haciendo Esta página Donde tenemos Varias opciones Pero lo que vamos a hacer Sería bajar aquí Y aquí entre estos dos anuncios Estaría nuestro servidor Con el nombre Que nosotros le hayamos puesto Así que bueno Aquí me aparece Con una raya roja A un lado Eso quiere decir Que está apagado Y simplemente Para entrar al servidor Y comenzar a configurarlo Y ver los archivos Y todo eso Tenemos que presionar Sobre el nombre Y nos comienza a cargar Ya lo que ande haciendo El servidor Así que bueno Aquí estaría el servidor Aquí de primeras Nos da lo que ande haciendo El estado del servidor Que está offline También nos da la dirección También nos da la dirección IP Del servidor Junto con el puerto Así que los voy a copiar De una vez Y bueno Si bajamos Además de un poco más De publicidad Tendríamos lo que vendría Siendo la consola Y aquí tendríamos espacios Donde se nos va a mostrar Pues como va la memoria Y el CPU Nos mostraría las estadísticas De nuestro servidor Así que está bastante bien De igual forma Si nos vamos acá arriba Bueno Tenemos botones Para iniciar el servidor Reiniciarlo Y pararlo Y bueno También acá más arriba Tenemos opciones Para ir al explorador De archivos Que sería este Donde podemos ver Todas las carpetas Y archivos De nuestro servidor También tenemos opciones Para ir a las bases de datos Que bueno Pues aquí las tenemos Y podemos crear bases de datos Las cuales van a ser muy útiles En un futuro Y bueno También tenemos opciones Para crear horarios Del servidor Para que se encienda Se apague Y todo esto Para crear usuarios Que bueno Los usuarios del servidor Son personas que pueden entrar Al panel de control O sea A esta página Donde estamos nosotros Y editar algún aspecto De nuestro servidor No son como tal Usuarios que puedan entrar O no al servidor De Minecraft Sino usuarios que pueden Entrar a esta página Y administrarla Así que tengan cuidado Con los usuarios Que agregan También tendríamos la opción Para las backups Que serían Las copias de seguridad Que bueno Si se dan cuenta Pues nos dice Que no podemos crear Copias de seguridad Es un aspecto Algo malo Ya que son importantes Sin embargo Pues podemos vivir con ello Y de igual forma Tenemos más opciones Para ver lo que andría Siendo la conexión Que bueno Aquí nos da Tanto el puerto Como la dirección IP Que ya copiamos anteriormente Pero pues aquí Los tenemos por separado También podríamos ver Los parámetros Con los que se va a iniciar El servidor Aquí si yo recomiendo No moverle nada Pero bueno Si quieren También ahí los tienen Y bueno Pues por acá Tendríamos la configuración Del servidor Que sería para iniciar El SFTP Que también es muy importante Para subir archivos Y todo eso Que bueno Simplemente aquí tenemos Las contraseñas Que nos da Y todo eso Para cambiar el nombre Al servidor Y para reinstalar El servidor En caso de que Lo creyéramos necesario Así que bueno Son las opciones Que tenemos Están bastante bien Y bueno Espero en un futuro Podérselas compartir Un poco más a fondo Pero bueno Por el momento Lo que vamos a hacer Sería venirnos aquí A la consola Que sería la página principal Y vamos a iniciar El servidor Presionamos en Start Y esperamos A que se nos inicie Aquí mientras Bajamos a la consola Y aquí vamos a ver Cómo es que el servidor Se comienza a iniciar Así que bueno Simplemente vamos a esperar Vamos a esperar un poco Aquí a que el servidor Se marque como iniciado Y bueno Pues aquí estaría Ya como estarán viendo El servidor Ya dice que está corriéndose Y bueno Pues eso está Bastante bien Así que no sucedió Ningún error En caso de que sucediera Algún error Pues buscamos la manera De solucionarlo O bueno Si no nos vamos acá A la opción de la configuración Y le damos en un botón Que está ahí Que dice Reinstalar servidor Que bueno Se los voy a mostrar De nuevo Aunque ya se los había mosteado Que sería Este botón Que dice aquí Reinstalar server Lo presionamos En caso de que no pudiéramos Iniciar el servidor La primera vez Pero bueno Aquí ya lo tenemos corriendo Y ya se puso El botoncito ese En verde Que nos dice Que se está corriendo Y pues ya estaría ahí De igual forma Aquí ya tenemos Lo que andaría siendo Pues las estadísticas De la memoria Y del CPU Y todo esto Lo cual está Bastante bien Y bueno Pues por ahora Como les digo No les voy a mostrar Más opciones Aquí dentro de la página Y lo que vamos a hacer Directamente sería Pues irnos al Minecraft Así que cuando copian La dirección IP Y el puerto Que nos da aquí Yo ya los copié Así que vamos Al Minecraft A intentar entrar A este servidor Y bueno Ya estando aquí Dentro del Minecraft Lo que vamos a hacer Sería venirnos acá A jugar Y le vamos a agregar Un nuevo servidor Así que bueno Pues aquí nos vamos A servidores Nos vamos aquí abajo Aquí yo tengo Algunos ya agregados Y lo que vamos a hacer Sería presionar aquí Donde dice Añadir nuevo servidor Luego le vamos a poner Un nombre al servidor Bueno Pues esto puede ser Cualquier nombre Por ejemplo Mi server De igual forma Vamos a ponerle La dirección Que esta es la que Copiamos anteriormente En la página Así que bueno Simplemente nos vamos A ir aquí Al portapapeles Y vamos a poner La dirección que copiamos Que sería esta Así que la ponemos Y bueno En mi caso La dirección viene pegada Junto con el puerto Que bueno Si se dan cuenta Lo primero que tengo Sería la dirección Luego hay dos puntos Y a la derecha Hay más números Esos números Que están a la derecha De los dos puntos Sería el puerto Así que los vamos A poner aquí abajo Que sería en este caso 28, 5, 10 Así que así Y ya luego Una vez que los puse Abajo en el puerto Pues los quito De lo que ande Haciendo la dirección Al igual que los dos puntos Y le doy en guardar Así que lo guardo Y pues aquí directamente Se me aparece Lo que ande haciendo El servidor Simplemente vamos a presionar Aquí donde dice Entrar al servidor Y vamos a esperar A que se nos conecte Con el servidor Y bueno Pues ya estaría Aquí en el servidor En este caso Aparecí en el agua Sin embargo Pues no importa Porque nada un poco Pero bueno Pues aquí estaríamos Y si se dan cuenta Pues está cargando Bastante bien el mundo Poco a poco cargando Pero no No me va dando lag Ahorita lo que voy a hacer Sería intentar romper Algunos bloques Para que ustedes vean El lag que da Y bueno Que ustedes valoren Si conviene O no crearse Pues un servidor Con esta página Así que bueno Pues aquí ya llegué A la tierra Y lo que voy a hacer Sería Me voy a callar Voy a subirle un poco El volumen a esto Voy a romper un bloque Y vamos a ver Que tanto se tarda En emitir el sonido Y en darme el bloque Y en base a eso Ustedes van a ver El lag que hay Así que bueno También tengan en cuenta Que acabo de entrar Al servidor Y muchas de las veces La primera vez Que entras al servidor Es cuando más lag te da Ya después Se va estabilizando Conforme vas jugando Pero por el momento En este momento Sería cuando más lag Tiene que dar el servidor Así que pues también Tengan eso en cuenta Y vamos a hacerlo Y bueno Pues ahí ya lo están viendo Si se dan cuenta Si se alcanza a percibir Un poquito el lag Pero también Pues tengan en cuenta Eso que les dije Que estoy grabando La ubicación En donde estoy Que tengo los datos Móviles Y todo eso Y pues ya se podrían Dar una idea De que el servidor No va tan laggeado Como podría llegar A parecer Aunque bueno Pues directamente No es que parezca Que vaya muy laggeado Pero bueno Pues ahí estaría El servidor Está funcionando Correctamente Y bueno Pues el enlace A la página Se los dejo Aquí abajo En la descripción Y bueno Pues yo pienso Que hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Recuerda que si te gustó Puedes dejarme un like Además de suscribirte Y comentar Si tienes alguna duda Sugerencia o comentario Me lo puedes dejar Ahí en los comentarios Y bueno Y bueno